Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Y no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda conmigo Y allá en el otro mundo Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Quitarme la vida o ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida Me da sabor besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Cuanto te quiero Para mí va a acabarse mi vida Cuando tú ya no quieras mi amor Me verán en las puras cantinas Gritando tu nombre Y tomando licor Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida Me da sabor besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor De Michoacán Tijuana Tijuana Recorrían mucho el camino Cuando andaban de ilegales Humberto, Pico y Ramiro Ahora ya son ciudadanos De los Estados Unidos Son amigos de la suerte Son amigos de la suerte Lo tengo bien comprobado No le temen a la muerte También se los doy jugados Son tres gallitos Son tres gallitos muy finos Que nunca se me han rajado Por ahí se oyen los rumores Que le hacen al contrabando Pero se han equivocado Pero se han equivocado Se la parten trabajando Pues lo pueden comprobar Para que no estén juzgando Y eso es muy cierto Y si no pregúntenle a Don Pancho Ramiro tiene su historia Un hombre trabajador Maneja bien su inventario Y es buen administrador También a Humberto y Francisco No los ha olvidado Dios Fíjense bien lo que digo Señores tengan presente Aquí el que la hace la paga Si no ponganse al corriente Esto que digo es muy cierto No son chismes de la gente Por ahí se oyen los rumores Que le hacen al contrabando Pero se han equivocado Se la parten trabajando Pues lo pueden comprobar Para que no estén chismeando Para que no estén chismeando Me acusan de muchas cosas Pero nada comprobado Esas lenguas venenosas Que siempre me han criticado Dicen que hasta pasó drogas Allá para el otro lado Música Desde cuando yo era niño Quería salir adelante Trabajar fue mi destino Mi pobreza fue causante Si no soy pobre ni rico Tampoco soy traficante Música No presumo de decente Y no soy mal educado No hago alarde de valiente Tampoco soy muy dejado Los mitotes de la gente Me tienen muy sin cuidado Así se habla mi Beni Música Mis negocios son muy limpios Y tengo muy buen trabajo También muy buenos amigos Que siempre me han respetado Saben que cuentan conmigo Yo nunca les he fallado A los que me han criticado Un consejo voy a darles Que cuando hablen tengan pruebas Si es que quieren acusarme Seguro son huerfanitos Yo creo que no tienen madre Música No presumo de decente Y no soy mal educado No hago alarde de valiente Tampoco soy muy dejado Los mitotes de la gente Me tienen muy sin cuidado Música Música Recargado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa No me importa que la lluvia Caiga o que me esté Mojando yo te esperaré No me importa que la lluvia Caiga o que me esté Mojando yo te esperaré Música Música Las que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa De ese modo desde donde espere Cuando vea que pases yo te llamaré De ese modo desde donde espere Cuando vea que pases yo te llamaré Música El corral de piedra El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Música 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 Que se encuentra lejos de tu casa De ese modo desde donde espere cuando vea Que pases yo te llamaré De ese modo desde donde espere cuando vea Que pases yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platicamos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor El corral de piedra nos protegerá Lo que platicamos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Que bonita muchachita Hermosa como un clavel Es como una muñequita Y se llama Maribel Mari, Mari, Mari bella Eres una linda flor Entre toda la más bella Eres dueña de mi amor Son tus ojos muy bonitos Y tu carita también Tus cabellos y los de oro Y tú te miras muy bien Mari, Mari, Mari bella Mari, Mari, Mari bella Te pareces a una estrella Que sale al anochecer Cuando yo estoy a tu lado Yo me siento muy feliz Pero si me encuentro lejos Es muy triste mi existir Son tus risas muy alegres No me canso de escuchar Porque es como si escuchara A los ángeles cantar Mari, 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 Mari bella Mari, 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 Maribel Yo quiero que todos sepan Que adorarte es un placer Eres una florecita De mi jardín la mejor La más bella de las flores Para mí eres un amor Mari, 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 Mari bella Ya me voy a retirar Pero quiero que tú sepas Pronto voy a regresar Te traeré un regalito Que mucho te va a gustar Verás cuando estemos juntos Todo lo vamos a disfrutar Cuando yo estoy a tu lado Yo me siento muy feliz Pero si me encuentro lejos Es muy triste mi existir Son tus risas muy alegres No me canso de escuchar Porque es como si escuchara A los ángeles cantar No me canso de escuchar Con los brazos abiertos Te estaré esperando Aguardando el momento Que he soñado tanto Acortar la distancia Abrazarme a tu cuerpo Y al besarte Y al besarte en la boca Desbordar sentimientos Con los brazos abiertos Te estaré esperando Esperando que vuelvas Tú no sabes Tú no sabes Tú no sabes Cuánto Yo no sé Cuánto tiempo Demorarás Yo no sé Qué camino Recorrerás Solo sé Que al final De cualquier distancia Me encontrarás Sabes Yo siempre Siempre te estaré esperando Con los brazos abiertos Te estaré esperando Olvidando 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 Recuerdos Que he llorado Tanto Al no verte Conmigo Al no estar A tu lado Y al sentir Que he sufrido Al estar Separados Con los brazos Abiertos Seguiré esperando Porque sigo Queriendo Porque sigo Amando Yo no sé Cuánto tiempo Demorarás Yo no sé Qué camino Recorrerás Solo sé Que al final De cualquier distancia Me encontrarás Abre el corazón Vidita mía Y déjame entrar Sabes que te quiero Y que no te puedo olvidar Tú eres mi cariño Y yo te quiero A ti hasta el fin Open up your heart And let my love Come in Open up your heart And let my love Come in Open up your heart And let my love Begin Open up your heart And let my life Begin Open up your heart And let my love Come in Oh darling, did you love me, just like the way I do Please don't try to scare me, say you love me too I'll bet you know darling, that I've told you everything Open up your heart and let my love come in Abre el corazón vidita mía y déjame entrar Sabes que te quiero y que no te puedo olvidar Tú eres mi cariño y yo te quiero a ti hasta el fin Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love begin Open up your heart and let my life begin Open up your heart and let my love come in Oh darling, did you love me, just like the way I do Please don't try to scare me, say you love me too I'll bet you know darling, that I've told you everything Open up your heart and let my love come in Abre el corazón vidita mía y déjame entrar Sabes que te quiero y que no te puedo olvidar Tú eres mi cariño y yo te quiero a ti hasta el fin Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Si no fueran por amor a nuestros hijos Aún no estarías más contigo Entre los dos ya no existe más amor Entre los dos ya no somos ni amigos Que mentira lo de nuestro casamiento Solo el divorcio podría resolver Pero no quiero porque siento Que nuestros niños y ellos No tuvieron culpa de nacer Tenemos que vivir en la misma casa Y dormir en camas separadas Hasta que nuestros hijos crezcan Y cada uno tenga su vida formada Para que nunca tengan traumas en la vida Y evitarles en el futuro un gran dolor Delante de ellos voy a decirte mi vida Y yo seré para ti tu gran amor Camas separadas Besos y calor Camas separadas Fin de nuestro amor Tenemos que vivir en la misma casa Y dormir en la misma casa Y dormir en camas separadas Y dormir en camas separadas Un gran amor Camas separadas Camas separadas y de nuestro amor, camas separadas, besos y calor, camas separadas, y de nuestro amor. Yo que tanto a los borrachos critiqué, y ahora vivo bien ahogado de tequila, que me sirvan una copa, dos o tres, y borracho platicarles de mi vida, de mujeres no lo niego tuve cien, y de todas recibí puras mentiras, es por eso que borracho vivo yo, me amanece y me oscurece en las cantinas, un consejo mi compadre ya me dio, como le haga pa' olvidar esta tristeza, estas penas que en el alma traigo yo, que las deje tiradas en la mesa. ¡No te dejes morir compadrito! Lo he intentado pero pierdo yo la fe, porque mi alma está bien llena de tristeza, a mi Dios le pido yo me dé el poder, y me ayude a terminar con mi torpeza, por mis padres y mis hijos cambiaré, aunque sé que no merezco su cariño, por su amor que tantas veces rechacé, lucharé hasta recobrar el buen camino. Un consejo mi compadre ya me dio, como le haga pa' olvidar esta tristeza, estas penas que en el alma traigo yo, que las deje tiradas en la mesa.